y se va a unir a esta transmisión, va a ser nuestro primer invitado, chicas. Y qué invitado, uno de los deportistas más reconocidos, con mucha trayectoria, con muchos viajes, que bueno, ya vamos a aprovechar para hablar con él, para que nos cuente, no sé si es el deportista que más ha viajado en los últimos 10 años, porque conoce todo el mundo, está impresionante, y no sé si va a seguir viajando, porque ya nos va a contar, está por ser papá. Ah, bien, bien, bien. Tengo muchas preguntas random. Chalo, bienvenido, bienvenido. Toma asiento, esto es televisión, no, ¿qué es televisión? Esto es streaming en vivo, estamos con Chalo Molina, ¿qué tal? Chalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir, por estar con nosotras. Bueno, por favor, un placer, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Gracias, estamos arrancando este ciclo, y qué mejor tener un deportista tan representativo como vos. Nos contaba Carlita, has viajado por todas partes del mundo, por supuesto que gracias al deporte, y gracias a esta representación, este talento que tenés también, ¿qué se siente poder vivir o hacer lo que te gusta? Bueno, la verdad que sí, he tenido la suerte de vivir del deporte y de, como decía Carla, de conocer muchas partes del mundo, muchos países. He tenido la posibilidad y la felicidad de eso, ¿no? De conocer tantas ciudades, tantas culturas, y vivir de lo que me gusta. Le contamos a la gente, por las dudas, que esté un poco distraída, él nos ha representado en Juegos Olímpicos, Sudamericanos, bueno, de todo tipo de competencias. Copas del mundo. Exactamente, y con muy buenas actuaciones. Entonces, arranca ahora una carrera, por lo menos este fin de semana, que va a ser como el puntapié inicial de lo que se viene, porque tenés entre ceja y ceja París 2024. Sí, así es. Este próximo fin de semana tenemos nuevamente una fecha de Copa Sudamericana acá en San Juan. Así que, muy contento de que haya este evento nuevamente, de volver a competir en casa con toda nuestra familia, nuestros amigos, y, bueno, obviamente con ese objetivo, se podría decir a largo plazo, que en realidad es el año que viene, lo tenemos ahí nomás, que son los Juegos Olímpicos, así que ya estamos en todo lo que es la sumatoria de puntos. ¿Cómo se hace para entrenar en casa? Teniendo a los amigos, a la familia, a la novia, a la panza, porque me imagino que querés estar todo el día con las chicas. Sí, 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 la verdad que, bueno, siempre, lo he dicho muchas veces, el año pasado tuve la posibilidad de irme dos meses a Europa antes del Mundial, específicamente para eso, para estar exclusivamente entrenando y concentrándome para esas competencias ahí en Europa y, bueno, se come diferente, se duerme diferente, estás súper concentrado y para eso, y bueno, que acá te ven cuando te quedas viendo una serie, una película, te juntas con los amigos o salís a comer y, bueno, ya te acostás tarde, entonces, más allá de que uno siempre trata de dar lo mejor y entrena al 100%, por ahí se hace un poquito más difícil estando acá porque, bueno, pasan esas cosas de acostarse un poco tarde o esas cuestiones. Contame, Vicky ya está por nacer, me imagino, la bebé. Sí, 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 esperamos para mayo, espera para mayo, para medianamente fines de mayo, 23, así que, bueno, estamos ya en el último... No hay viajes por ahora. Sí, justamente hay un viaje ahí en esas fechas, así que, bueno, estamos tratando de programar y organizar todo, tratando de ver si puedo viajar en esos días, bueno, obviamente voy a estar, quiero estar para el parto, para el nacimiento, así que, bueno, eso. Que no pase lo que nadie quiere, ¿no? Que estés en otro lado, que te has puesto a imaginar esa situación. Corriendo a punto. Primero que, no sé si te dejan entrar a tu casa de nuevo. Creo que no me dejan entrar, como decís, no me dejan entrar después. No, no, sí, por eso es que con tiempo he estado tratando de organizar, he estado hablando con la gente de Federación Argentina, de la Selección y demás, para tratar de coordinar, bueno, obviamente ellos me han entendido y dado el caso de que todo siga normal para esa fecha, bueno, probablemente no vaya a ese viaje. Pero, bueno, estamos tratando de organizar todo y dado el caso de que se adelante la fecha de parto, no habría problema para después viajar. Yo soy una de las personas que me gusta sacarle el traje deportista al deportista y a mí me gustaría saber el detrás de vos. ¿Cuándo fue la primera vez que te sacaron las rueditas a la bici? Me cuentan, en realidad, mis papás, pero obviamente yo no me acuerdo porque fue muy chiquito, pero me dicen que yo empecé a andar sin rueditas en la bici a los dos años. No, tráigame video porque no te creo. Es un montón. Incomprobable, claro. Prácticamente había aprendido a caminar y al tiempito me subieron a la bici. ¿Eran las bici con ruedas de goma? No me acuerdo, no sé, no sé. Me dijeron que yo en la bici chiquitita, obviamente, a los dos años ya sabía andar sin rueditas. Que bueno, seguramente aprendí a pedalear y al tiempito me sacaron las rueditas. Igual es cierto porque creo yo que es cierto. No, te creímos, te creímos. Porque mi hermano, el dos años más grande que yo, él a los dos años ya iba a la pista. O sea, con ayuda de mi papá, porque era obviamente muy chiquito, entonces no podía subir los saltos. Y mi papá con ayuda lo iba correteando detrás y empujándolo, pero sí, ya iba a la pista a esa edad. ¿Cuándo te diste cuenta de saltar el primer montículo de tierra y decir, ¿qué puede ser lo mío esto? No sé. Porque podrías haber hecho tranquilamente ciclismo. Podría ser ciclismo de ruta, no sé, podríamos tener la Vuelta a San Juan. Claro, sí. Claro, podría ser ciclismo de ruta, mirá. Bueno, tranquilamente podría haber sido rutero, porque mi papá hacía ciclismo de ruta y pista, de joven, de chico, y a él siempre le gustaron las bicicletas, entonces por eso nos metió a nosotros en el mundo de las bicis. Pero bueno, decía que el ciclismo era muy duro, muy sacrificado, entonces se fue por ahí, por la rama de la bici y terminamos en el bicicross. Y la que te salvaste, ¿no? Correr con, no sé, 40 grados en pleno enero. Sí, la verdad que es duro, es duro, sí, es duro en las rutas, así que bueno, lo nuestro es diferente, es otra cosa, totalmente diferente, pero bueno, ahí va de la rama de la bici. Exactamente. Y si algún día te proponen, suponete, la repegaste dorado en París, allá arriba, no, si vamos a soñar, lo soñamos bien, ¿no? Y ya decís, bueno, me retiro, cuelgo la bici, del BMX por lo menos, y te ofrecen un equipo acá de San Juan, nada, que seas parte. Chimbas te quiero. Chimbas te quiero. Viene y te dice, queremos que seas parte del escuadrón, te decís, sí, no. Bueno, nunca cierro las puertas a lo que viene. Creo que obviamente voy el día a día y tratando de enfocarme en mis objetivos. Pero bueno, como vengo diciendo hace un tiempo, que por ahí por edad, no porque físicamente me siento mal, sino porque promedio de edad, creo que son mis últimos años. Entonces, ¿quién dice que en unos años me retiro del BMX y por ahí empiezo otra disciplina? Como ustedes dicen, relacionada a la bici, capaz que siguimos ruta, de pista. Así que bueno, uno nunca sabe. Una persona como nosotros, tras dos, tres, reintonas ya, si nos queremos subir al BMX... Habla por vos, querida, porque tengo 20. Si nos queremos subir al BMX, ¿se puede agarrar la técnica rápido? No, no, por favor, ojo, ojo. Yo creo que, me animo. Creo... Carla. Te vamos a aplaudir. Carla. Es medio difícil, no se ha dado, creo que muy pocas o casi nulas las veces los casos de que una persona ha empezado de grande y ha andado muy bien. Por ahí sí le ha agarrado un poco la técnica o ha aprendido a saltar un poco, pero bueno, es muy difícil aprender a saltar y... porque aparte son bicicletas chiquitas donde uno tiene que ir parado y es como algunos ciertos deportes que es difícil empezar de grande. Claro. Digo, ya más grande, más golpes. ¿Duelen más, duelen menos? Sí, duelen más, porque ya los huesos también se sienten más. Estamos bien. Sí, 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 yo ya voy cerca de... voy más para los 30 también, así que los dolores de rodilla, de espalda, se sienten. ¿Y cómo haces? Digo, ¿tenés algún tipo de relajación, algún baño frío o algo para calmar esos dolores? ¿O por el momento no estás utilizando esas líneas? No, sí, sí, depende, depende el grado de dolor. Si por ahí es una lesión, obviamente se tiene que hacer rehabilitar, ¿no? De kinesiología o lo que sea, pero por ahí dolores normales, sí, yo tengo algunas cremas específicas para los dolores o por ahí, como vos decís, baños con hielo o cosas así. ¿Tenés que meter tipo una pileta, así como se ven otros deportistas, no? Que entran así el hielo a morir o no? Sí, por ahí también lo usamos no solamente para los dolores, sino para la recuperación. Cuando por ahí estamos en competencias de un día para el otro, terminamos por ahí un poco cansados y si, por así decirlo, estamos en un hotel y tiene una bañera, metemos todo el hielo en la bañera y estamos ahí unos minutos y bueno, es duro. Bueno, vamos a un momento, vamos a tener un momento retro. A ver, porque tenemos unas cositas para Chalo que le vamos a mostrar, ahí puede mirar a través de la pantalla. Unas fotos. Bien. Queremos saber que nos cuentes el contexto de la foto que te vamos a mostrar a continuación. A ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Es una sorpresita, no? Y vos nos vas a decir, a ver, ¿qué sensaciones te genera primero en un principio, no? Obviamente, o qué recuerdos te trae a la mente. Bueno, lo que se te venga primero para, justamente para que sepamos un poquito de qué se trata, qué hay detrás de esa imagen. La primera. Bueno, la verdad que lo primero que se me viene a la mente, felicidad obviamente, por recordar esa foto, esa imagen, ese podio. Felicidad principalmente. Pero después, bueno, se me viene a la mente lo que pasé por esos momentos, esos días y semanas y meses antes, porque venía ese año con muchas lesiones, muchas caídas, con malos resultados. Y me acuerdo que, bueno, para esa competencia llegué mejor físicamente y me lo propuse con todo mi corazón y mi cabeza. Y se dieron todas las cosas bien, la verdad que fue muy lindo el fin de semana. Bueno, bien. ¿Vamos con la siguiente? Vamos, vamos, vamos. Me parece que te van a hacer llorar. No, claro. O no sé si tanto, pero por ahí. Puede ser. Quizás. A ver si se puede la siguiente. Me gusta, me gusta. Ahí está. Ahí estoy, la veo. ¿Cobie oculta? Sí, 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 sí. Por ahí no subo mucho. No subo mucho en lo que, cosas de, aparte del BMX y de lo que tengo que subir, ¿no? Por ahí en las redes sociales. Pero bueno, sí, todos creo que tenemos un hobby extra o alguna pasión o algo que nos gusta. Y bueno, los autos de carrera tenemos una pasión con mi papá y con mis hermanos que, bueno, yo tengo mi autito ahí armado con mucho esfuerzo gracias a la ayuda de mi papá. Y que, bueno, por ahí de vez en cuando participo en alguna competencia. ¿El safari tras las sierras? Claro, claro, sí, sí, exactamente. Así que si no es el ciclismo de ruta, será, no sé, un Sonal Cullano, un TC2000. ¿Por qué no? Me encantan, me encantan los fierros. Es una pasión que tengo por los autos. Ya tenemos equipo San Juanino en el TC1000, así que yo diría, le estaría diciendo a los hermanos Persia, ojo con Charo Molina. ¿Y cómo sos como piloto? Digo, si te tenés que describir, ¿cómo sos? Piloto de auto. Sí, de auto, sí, sí. Creo que tranquilo. Creo que soy, no soy como que me pongo nervioso mientras voy manejando o voy loco, sino que voy como concentrado y tranquilo manejando. Habría que preguntarle al copiloto. Sí, sí. Claro. ¿Tu hermano, tu papá? ¿Se van tornando? No, en realidad ahora, bueno, el copiloto que tengo es un amigo, porque como que todos mis hermanos se han tratado de armar su autito, estamos ahí, entonces... Pensé que te habían renunciado. No, no, no. Me quedé sin copiloto y bueno, y busqué a un amigo que... Nosotros somos muy futboleras y nada, de palo. ¿O le haces ahí...? Me gusta jugar, pero por ahí no soy mucho de seguirlo, no soy muy fanático. El mundial obviamente sí lo vivía a morir. A pleno. ¿De qué cuadro? Sí se puede saber, ¿no? De boca. Bien. Pero no soy fanático, sino... Bien. Simpatizante. Simpatizante, sí. No soy hincha hincha, pero sí. Vamos a decir nada porque... Está remontando, boquita, ¿eh? Está remontando, boquita. No me voy a poner a palo. De a poquito, sí, sí, sí. Bueno, vamos a... Mira la otra foto, a ver... Muy bien. Ojo, que hay de todo. Hay de todo. Sí, sí, sí. Bueno, Río 2016 fue uno de mis mayores logros deportivos. Haber llegado a unos Juegos Olímpicos. También. Nunca lo había pensado de chico, nunca lo había imaginado. Y haber llegado a ese momento fue muy, muy lindo. Pero también esos días, la verdad que por ahí me preguntan cuáles son los mejores momentos que pasé. Y después de haber pasado ese fin de semana, esa semana de competencia, sí, fue algo increíble. Pero esos días, la verdad que yo viví una tensión, unos nervios, una presión increíble. Que, bueno, quizás después me hicieron madurar también para las siguientes competencias. Pero, bueno, fue un sueño cumplido. Pude disfrutar un poco la villa, la gente, digo. Por eso te digo, fue como que lo pude disfrutar muy poco, porque estaba con mucha presión, muchos nervios. Fue algo muy grande. Y obviamente estaba enfocado en eso. Y, bueno, después de eso sí se empiezan a ver a dónde llegué, lo que pasé, con la gente que compartí. Y, bueno, todo lo que fue los Juegos Olímpicos. Y eso un poco también debe ser lo que es la alta competencia, ¿no? Que muchas veces no te permite disfrutar, digo, lo que estás viviendo. Quizás lo valorás, pero tiempo después, cuando ya pasó. Sí, justamente esto hemos estado trabajando últimamente con mi psicólogo deportivo. Es algo que creo que a todo deportista de alto rendimiento le pasa. Lo vive tan, tan, obviamente, profesionalmente que por ahí no se da el lujo de disfrutarlo a full. O estar todo el tiempo, no sé, relajado, disfrutando, contento. Porque obviamente pasan un montón de cosas por la cabeza. Los nervios, la presión, las ganas de ganar el objetivo que se propuso. Y, bueno, eso es una de las cosas que estamos trabajando. Porque, al fin y al cabo, después, cuando terminamos nuestra carrera deportiva, que obviamente tiene un periodo, por ahí nos vamos a reprochar esas cosas. O sea, no haber disfrutado más, hacer lo que realmente nos gusta. Y disfrutar de los viajes y todo lo que vivimos. Y ahora, estando sentado acá y estando, digo, de todo ese currículum que tenés, ¿dónde te gustaría estar ahora, de todas esas competencias que pasaste y por qué? Bueno, la verdad que... Como en una máquina del tiempo, ¿no? Viajamos ya ahora, ¿dónde nos vamos? Creo que en la imagen que pasaron recién. ¿Arrío? No, no, en la de Santiago, la Copa del Mundo, donde gané. Porque ese sí fue un momento donde sí pude disfrutarlo más a la competencia. Como que yo, obviamente, estaba enfocadísimo en eso, estaba enfocado en mi objetivo. Pero también lo pude disfrutar. Lo pude sentir a toda la gente cerca, a la gente de Argentina, a mi familia, a mi novia, a todos, todos alentando desde la tribuna. La verdad que antes de la larga de esa final, se me ponía la piel de gallina y fue muy lindo, muy lindo momento. Qué lindo, qué lindo. La verdad que hemos viajado. No sé si quedará alguna otra imagen del recuerdo. Sí, quedará ahí. Sí, tenemos ahí, tenemos un álbum. Me gustaría un álbum. Vía de foto. Ojalá sí. Ojalá está. A ver. Qué vieja es esa foto. A ver, qué hay, qué hay. Bueno, eso también creo que va de la mano. Va de la mano a todo esto. A disfrutar cada momento porque pasan los años y es como si hubiera sido ayer. Esos fueron mis primeros años, mi comienzo. Hoy en día sigue siendo uno de mis mejores amigos. Con el chico que salgo en la foto, Fran Sánchez, y es uno de mis mejores amigos de la vida. Y que seguramente vamos a seguir compartiendo muchas cosas cuando ya no hagamos el deporte. Y bueno, es eso, ¿no? Tratar de disfrutar cada momento porque el tiempo pasa volando. Estas reflexiones, la verdad que no sé si un Chalo Molina de 20 años me las diría. Sí, la verdad que sí. La verdad que, o sea, la verdad que no. La verdad que no te lo hubiera dicho quizás con 20 años. Pero bueno, creo que también se trata de eso, ¿no? No, es tratar de sumar experiencias, de madurar y de disfrutar de las pequeñas cosas. Bien. Igual cuando estamos más grandes nos ponemos reflexivos. Sí. De verdad. Además vos tuviste una etapa bastante, que lo hablábamos hace un tiempo para una nota con Tiempo de San Juan, que fue el no haber podido ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tuviste como un proceso de una transición bastante complicada. Bueno, los famosos bajones. Sí, famosos bajones deportivos. Tanto por ahí por rendimiento como anímico. Como vos decís, Carla, en un momento lo tenemos que haber hablado y fue un momento muy duro que hasta pensé en retirarme. Y bueno, esa transición de querer dejar a volver a plantearme objetivos, resultados y todo fue muy duro. Entonces, bueno, creo que pasamos por muchas cosas. ¿Y cómo se hace para salir de ahí? Sí, sí, sí. Creo que es un conjunto de cosas. Principalmente encontrarse uno mismo adentro de realmente qué es lo que quiere. Y creo que encontré que realmente quería seguir luchando por mis objetivos. Pero también influyó mucho el trabajo psicológico, el apoyo de nuestra familia, nuestros seres queridos. Creo que tengo una pregunta que va de la mano y creo que es muy importante. Un psicólogo ahora en el deporte y, fíjense, ¿qué es tan importante es un psicólogo ahora y tan útil para vos? La verdad que para mí, en mi caso, ha sido muy importante. Yo llevo trabajando aproximadamente unos siete años con un psicólogo deportivo y ha sido de muchísima ayuda para momentos claves y, como decís, tanto para lo deportivo como para la vida en general. Porque por ahí muchos siguen creyendo que ahora es como un poco más normal y cada vez se está tratando más con profesionales. Pero siempre ha sido el pensamiento de que el psicólogo es para los locos o para un problema grave. Pero no es solamente para eso, sino que tiene muchas herramientas para ayudarnos en el día a día, tanto deportivo, social, en el trabajo, en lo que sea. Hay una creencia ahí muy férrea de que la sociedad en realidad muy poca bola le da a la salud mental. Lamentablemente tenemos que ver nosotros como sociedad, más allá de que este sea un espacio de deporte, que sirva para la reflexión también de que hay que darle pelota a la salud mental. Sí, también, totalmente. Como decís, aparte, yo siempre digo que el deporte es salud. El deporte hace bien, así que sea lo que sea. O deporte o alguna actividad física siempre hace bien, así que va acompañado de todo lo mismo, salud mental y física. Vamos con las últimas fotitos. A ver, mire. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bueno, un poco más de lo mismo también, de emociones, emociones, recuerdos. Eso fue cuando llegué al aeropuerto después de Río, si no me equivoco, después de los Juegos Olímpicos. Y, bueno, recibir a tanta gente ahí, amigas, familiares, mi viejo y mi abuela. Son momentos que guardo para siempre. Tu familia, ¿no? Que aguante. Sí, sí, sí. Siempre estar, igual que con vos, con Mati. Con todos, con todos nosotros. Con Chanchi. Como somos cuatro hombres, dos más grandes que yo y uno más chico. Ay, pobre madre. Sí, sí, pobre mi mamá. Y siempre, siempre de hace, no sé, mi papá llevará dentro del deporte, dentro de la bici, cerca de 30 años. Toda la vida siempre apoyándonos. Ay, mira, qué emoción. Voy a llevar a ti. Miren la camionetita, ¿todavía la tienen? ¿A la azul? No, no, ya la vendieron. Sí, muchos recuerdos. Qué viajes. Vamos, Emil, con la próxima. A ver qué hay. ¿Qué tenemos? ¿Qué panza? Sí. Bueno, eso es más allá de mi vida deportiva, de mis objetivos o mis sueños que me planteé deportivamente. Desde chico, eso sí, te lo hubiera dicho a los 16, 18, 20 años. Es más, una vez tuve por ahí una, cuento ahí entre medio, ¿no? De la foto y cuento una anécdota. Por ahí tuve un pequeño desacuerdo, una pequeña discusión con un entrenador que tuve cuando era chico. Yo todavía no tenía ni 18 años, creo. Y él nos preguntaba cuál era nuestro sueño. Y quizás él se refería a algo deportivo, ¿no? Campeón del mundo o ir a los Juegos Olímpicos, lo que sea. Y yo en ese momento le respondí, formé mi propia familia. Estamos en medio de una concentración de selección argentina, quizás pensando para quedar en la selección argentina. Bueno, hubo un viaje. Tremendo, te digo, mirá. Sí. Y yo con 17, 18 años le dije formar mi propia familia. Y él como que se puso medio de los pelos, como que me dice, ¿cómo? Que no sé qué, no sé cuánto, que estamos acá en la selección argentina, vos estás pensando en otra cosa. Como que él solamente quería ponerme en mi cabeza a lo deportivo. Y bueno, eso sí te lo hubiera hecho toda la vida. Hoy yo estoy cumpliendo mi máximo sueño, que es formar mi propia familia. Dentro de muy poquito voy a ser papá y nada, creo que no se va a comparar la felicidad con ningún otro logro. Entonces no te arrepentís de haberle respondido eso al profe. No, totalmente. Para nada. Me gusta. Qué bien, qué bien. Bueno, está bien, consecuente. Es lo importante. Es lo importante. No sé si hemos terminado. Perfecto. Terminamos, terminamos. Hay más, pero vamos a terminar acá porque si viene algo mucho más. Este sí no te va a hacer llorar este segmento. No, a ver, a ver, no te queremos, sí, te vamos a poner en compromiso. Porque yo decía, no, bueno. Eso sí, eso, eso. Sí, porque te queremos poner a elegir, obviamente que este espacio es para hablar del deporte de San Juan y de sus protagonistas, en este caso sus deportistas. Entonces te vamos a dar dos figuras del deporte sanjuanino, las vamos a ver en pantalla, por supuesto, y vos las vas a tener que elegir, bueno, una por cariño, por admiración, por lo que sea. Bien. Acá en San Juan. Es fachero, porque fachero también puede ser. También, o porque te cae bien, o el otro te cae mal, ¿viste? Entre ellos dos decís. Claro, y así vamos a pasar a la siguiente figura, a veces hay un ganador. Primero tendríamos que presentar quién se ve. A ver, vamos a ir juntando. Vamos a juntar a dos figuras, acá en este caso tenemos a Bruno Lima, no estoy viendo bien. Y a Facu de la Mota. Y Facu de la Mota, a ver. Bueno, con Facu he tenido un poco más de relación, lo veo re buena gente, hemos tenido charlas así, por ahí cuando nos juntamos a la Secretaría de Deportes, vamos a algún evento deportivo, lo que sea, y he tenido como un poco más de relación con él, que con Bruno. Bruno he tenido como un saludo muy poco, muy puntual. Pero por ahí, más allá de que he tenido un poco más de relación con Facu, me quedaría más con Bruno, por el esfuerzo y el compromiso que tiene con el deporte, la verdad que creo que es un referente de la provincia. Ah, pero qué bien, sorprende, ¿eh? Nos quedamos con... No, porque lo esperaba. No estoy diciendo que Facu no lo sea, ¿no? La verdad que me parece un crack, también hay que manejar esos autos. Pero hay que elegir uno de los dos y, bueno, creo que Bruno... Es que nos engañó. Yo pensé, digo, bueno, porque lo ganó. Empezó tirando flores por un lado y después por el otro. Vamos con el siguiente, a ver. Vamos con el siguiente. Bien, ¿ganó ahí, en este caso, Bruno Lima o Leonela Yudica? Me pasa más o menos lo mismo. Yo creo que, bueno, los deportistas que me están poniendo son todos cracks, son todos cracks de acá, de la provincia, grandes referentes del deporte. Leonela también he tenido como un poco más de relación que con Bruno. Pero, bueno, me pasa como un poquito lo mismo. Me sigo quedando un poquito más con Bruno. Bien, Bruno. Qué bueno este, Bruno. Y eso sí, y eso que no he tenido mucha relación con él. Bien, muy bien. Vamos a ver, a ver, a ver, la que sigue, la que sigue en este caso, es Luciana Agudo, Luciana Agudo o Bruno Lima. Ahora sí lo voy a cambiar a Bruno. Sí, me quedo con Luchi. He tenido un, por ahí, no sé si con ella directamente, pero, bueno, mi pareja, que era de hockeys, sobre patines, y ha trabajado con Luci, ha tenido mucha relación con ella, y se nota también la humildad que tiene. Entonces, eso lo valoro muchísimo. Antes que todo, valoro muchísimo, más allá del talento y de los logros que ha tenido Luci, valoro la humildad que tiene. Y es un ejemplo, es un ejemplo, bien, Lucha Agudo, nos quedamos con Lucha Agudo. Presidente campeona. Presidente campeona del mundo. Sí, la verdad que, bien, venimos bien. A ver, el próximo deportista sanjualera, no me alcanzo a ver bien, a ver, ustedes van a saber. Con Nico, Nico, Nico Tibani. Nico Tibani. Bueno, también está difícil, está muy difícil porque Nico también, otro crack, toda la gente lo quiere, súper carismático, la verdad que con él también tenemos más relación. Con vecinos casi, Rausino, Positano. Claro, sí, 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 la verdad que me alegro mucho lo que le está pasando. La bici. Ciclistas. Ciclistas, vamos del... Futuro compañero. En las ramas, sí. Ah, compañero de equipo. Futuro compañero de equipo. Pero me quedo de vuelta con Luchi. Sí, sí. Bien, bien. Vamos, Luchi. Vamos, vamos. Remontó. Vamos, vamos con Luchi. A ver, ¿quién es el siguiente? A ver si es complicado, si es más difícil, a ver si... Maribel también se ve una chica muy buena, humilde, con muchas ganas de luchar y de pelear por sus objetivos. He tenido el gusto de tener el... Compartir viajes por ahí. No sé si juntos, pero sí la he compartido estando allá como campeonato Juegos Suramericanos, Juegos Panamericanos. Y bueno, creo que también es una muy grande, grande referente de la provincia. Estoy, sigo ahí, pero me sigo quedando con Luchi. Bien, mirá que aguante Luchi, agudo, bien. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Yo creo que se va a poner difícil en algún momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ahora está muy difícil. Ahora está muy difícil porque ahora creo que se complementan las dos cosas. Que he tenido mucha más relación con Gonza. Gonzalo Talechea estamos... Estocayo. También es un gran referente que hemos tenido en la provincia. Ni hablar de sus logros, de las veces que fue a los Juegos Olímpicos. Y también se complementa con su humildad, con su esfuerzo. Así que la verdad que está súper difícil. Sí, claro. Sí, sí, ese no me voy a inclinar por nadie. No sé si puede. No, no, sí. Igual no me voy de acá, ¿eh? Sí, no, no. Ahora nos vamos. La verdad que no sé, no sé qué decir, no sé qué decir. ¿Tirá ahí un...? Me sigo quedando con Luchi. Me sigo quedando con Luchi. Bien, Luchi. Mirá que aguante, mirá que aguante. Sí, sí, sí. Yo la pasé de grupo. ¿Está durmiendo Luchi ahora? Bien, bien Luchi. Estaba mensajeando Victoria ahí. Elegí a Luciano, elegí a Luciano. Bueno, ¿y ahora? Bueno, ahora no hay forma de dudar, ¿no? Porque más allá de, como decía recién, de Luchi, los logros, la humildad y todo lo que es el referente para la provincia, el hermano es el hermano, ¿no? Entonces no hay forma de dudar. Mi hermano es mi sangre y, bueno, nada, todo el amor que tengo por mi familia, por mi hermano y, bueno, sin duda él. Ahora que se paga un asado del chanchi. Ahora el chanchi te paga un asado. Post competencia, fin de semana. Bien, bien. El favorito entonces queda, lo cerramos en el chanchi, lo cerramos ahí. Lo cerramos ahí, lo cerramos con mi hermano. Bueno, Chano, muchísimas gracias por haber estado con nosotras en el primer programa de Entretiempo. Así que, bueno, todo el éxito para este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que la pasé muy bien. Muchos éxitos también en todo lo que... Gracias. Mira, sos la figura del estreno, estamos acá arrancando, así que... Mira, era para nosotras, pero yo te lo regalo. En realidad era de carlas, pero yo te lo regalo vos. Bueno, lo vemos. Gracias por... No, 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 hay chocolate. Igual lo guardo para después del fin de semana. Ahora me estoy cuidando estos días a full. Ah, verdad. No, para Victoria. Yo quiero saber qué se hace en esta noche. Por si se antoja. Hicimos, cocinamos tarta. Cocinó, tarta, Vicky. Me anotó. Cocinó algo, decían. Ya me anoté. Así que seguramente vamos a... Ahí cocinamos. Esa costumbre que tengo de chico con mi familia, con mi papá. Mi papá y mi mamá era lo que almorzamos, cenamos. Ah, ¿cuándo corres? ¿El sábado? Sí, sábado y domingo. ¿Y el sábado a qué hora más o menos? Sí, ahí, sobre el almuerzo, siesta. Está toda la gente invitada, ¿no? Para hacerle aguantar. ¿Desayuno tarde o se almuerza después? ¿O qué es almuerzo? De acuerdo a cómo son los horarios, porque antes de las competencias tenemos como un entrenamiento, un calentamiento previo, entonces de acuerdo a eso... Vas viendo, claro. Sí, voy viendo si desayuno tarde o... Generalmente desayuno tarde, abundante, y por ahí después lo voy complementando con como así de cereales, turrón o algo.